Amigos, con esta canción me despido para todos los dolidos. La canción se llama ¿Qué te ha dado esa mujer? Interpreta al grupo Libra. Muy bonita canción, buenas noches, descansen, hasta pronto. Polo romántico, incúrame. ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engrido, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. Cada que la veo venir, se agacha y se va de un lado, querido amigo. Querido amigo, ese amor no puede ser. Hace cuatro o cinco días, que no la miro. Que no la miro, sentadita en su ventana. Si no la miraste hoy, ahí la mirarás mañana, querido amigo. Querido amigo, valía más, mejor morir. ¿Qué te ha dado esa mujer? Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro sentadita en sus ventanas Si no la miras de hoy, ay la miraras mañana Querido amigo, querido amigo Vale a más, mejor morir